Hola, soy Porroncio, nos encontramos aquí en el medio de la ciudad pintando en este apartamento una gran ola gigante para una super clienta que le encanta el surfing, la playa, el sol aquí estamos, como ven, bastante color así me caracterizo yo, soy una persona de pintar espacios intervenir en espacios, darle mucho color las técnicas utilizadas, aquí empezamos con los delineados después le fondeamos en spray después cuando tengas todo el fondeo de un spray, le damos como el color o el fondo para que salga como el 3D mira, también le incorporamos unas flores bastante coloridas si ves el de grade, no pueden ser las dos iguales, son dos diferentes de fluorescente fuchsia, rosado, con azul y morado y esto le da un balance a todo el mural, ya que tiene dos elementos tienes la ola bastante grande y tienes las flores aquí a la izquierda y el sol a lo último por allá, que te da bastante luz a todo el mural después de todo eso le agregamos los blancos y por último todo lo que es el delineado negro como ven hay bastante color, en el apartamento era todo blanco, eso no va conmigo de esta manera tenemos un nuevo apartamento con más vida, más color esta cliente está súper súper feliz, me pueden contactar a las redes sociales o en los teléfonos me llamo por Roncio, le puedo hacer lo que ustedes quieran, súper personalizado le pinto lo que quieran, si quieren más color, más vida en su apartamento solo escríbanme y gracias y que vive el arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!